Un arreglo rápido, narrado por Edson Matus. Cualquier tonto podría haber predicho que Víctor atacaría de nuevo. Sin embargo, si uno no fuera tonto, hasta podría predecir la fecha y la hora exactas de su revancha. Jace no era ningún tonto. Estaba en medio de su taller, bañado por los rayos del sol que atravesaban el tragaluz y rodeado de docenas de artefactos que él mismo había inventado. Unas botas de engranajes mecánicos que podían adherirse a cualquier superficie. Una mochila con brazos articulados para que el usuario pudiera tener las herramientas siempre a la mano. Eso sí, el más grandioso de estos inventos era la nueva arma que ahora Jace tenía en las manos. Con la energía de un fragmento shurimano, el martillo transformable Hextech de Jace era conocido en todo Piltover, pero lo pasaba de mano a mano como si fuera una herramienta más de su taller. Tres ligeros golpes hicieron eco en la puerta de Jace. Habían llegado. Jace se había preparado para este momento. Había realizado experimentos en los autómatas descartados por Víctor. Había interceptado las comunicaciones mecánicas. En cualquier momento, derrumbarían su puerta principal e intentarían arrancarle su gran martillo Hextech. Después de eso, intentarían hacer lo mismo con su cabeza. Intentar. Esa era la palabra clave. Activó un interruptor en el mango del martillo. Con una descarga de energía, la cabeza de la obra maestra de Jace se transformó en un cañón Hextech. Apuntó. Se afianzó en su posición. Vio cómo se abría la puerta. Su dedo se tensó sobre el gatillo y a punto estuvo de volarle la cabeza a una niñita de siete años. Era pequeña y rubia, y cualquiera que no fuera Jace la habría encontrado adorable. La niña empujó la puerta hasta abrirla y se adentró en el taller con pasos dubitativos y cuidadosos. Su coleta oscilaba de un lado a otro conforme se acercaba a Jace. Mantenía la mirada sobre el piso y evitaba verlo a los ojos. Jace tenía dos hipótesis acerca del por qué no quería mirarlo. Estaba muy impresionada por estar cerca de alguien tan famoso como él. O trabajaba para Víctor y estaba a punto de sorprenderlo con una bomba química. Al verla sonrojarse, decidió que la primera opción era la más probable. Mi soldadito está roto. Le dijo al tiempo que le mostraba un caballero en armadura de metal sin una pierna y con un brazo doblado hacia atrás en un ángulo perverso. Jace no se movió. Por favor, vete. Podrías morir. La niña se le quedó mirando. Además, no arreglo juguetes. Busca a alguien que tenga más tiempo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de la niña. No tengo dinero para un artífice. Y mi mamá dijo ahogando un sollozo. Me lo hizo antes de morir y... Jace alzó una ceja. Y por primera vez en mucho tiempo, parpadeó. Si es tan preciado para ti, ¿por qué lo rompiste? Fue sin querer. Lo llevé al festival del Día del Progreso y alguien me empujó y se me cayó y ya sé que debí haberlo dejado en casa y... Sí, en efecto. Fue tonto de tu parte. La niña abrió la boca para decir algo, pero se detuvo. Jace había visto esa clase de reaccionantes. La mayor parte de quienes lo conocían habían oído sus historias de su legendario martillo y su heroísmo indoblegable. Esperaban grandeza de él. Esperaban humildad. No esperaban toparse con un patán de altos vuelos. Jace siempre lograba decepcionarlos. ¿Cuál es tu problema? Le preguntó la niña. Varios aspectos de mi personalidad, según me han dicho. Respondió sin titubear. Ahora fue la niña quien frunció el ceño. Alzó el juguete roto y lo puso en la cara de Jace. Arréglalo, por favor. Solo lo romperás de nuevo. No es cierto. Mira, niñita. Estoy muy ocupado y... Algo revoloteó sobre el tragaluz y proyectó una sombra efímera sobre ellos. Cualquiera habría pensado que no se trataba más que de un halcón sobrevolando. Pero Jace sabía la verdad. Guardó silencio. Una astuta sonrisa iluminó su rostro y empujó a la niña hacia su mesa de trabajo. Verás, dijo, las máquinas son simples. Levantó una grande y delgada hoja cubierta de bronce y comenzó a martillar sus bordes con golpes secos. Están hechas de partes básicas. Se mezclan y combinan de forma clara y predecible. Siguió martillando la cubierta una y otra vez hasta que adquirió la forma de un pequeño domo. Las personas son más complicadas. Poseen emociones, son impredecibles y en casi todos los casos no son tan inteligentes como yo. Agregó mientras taladraba la parte superior del domo. Normalmente eso es un problema, pero a veces su estupidez me sirve. ¿Seguimos hablando de mi juguete o...? A veces su inferioridad los hace tan inseguros, tan desesperados por cobrar venganza, que cometen un error garrafal. Jace tomó una vara brillante de cobre y la atornilló en el centro del domo. A veces esas personas no logran proteger sus bienes más valiosos. Continuó Jace, señalando con la cabeza al soldadito de hojalata de la niña antes de alzar el recién creado paraguas de metal. Y a veces, esto significa que, en vez de atacar mi taller por la puerta principal, como sería la opción más obvia, intentan... Miro hacia arriba. Intentan un enfoque más dramático. Le pasó el paraguas a la niña, quien tuvo que usar toda su fuerza para apenas mantenerlo en pie. Sosten esto. No te muevas. La niña abrió la boca para responder, pero solo pudo emitir un breve grito de sorpresa ante el tragaluz que se hacía añico sobre su cabeza. Una lluvia de cristales rebotó sobre el paraguas improvisado, al tiempo que media docena de hombres caían sobre el suelo. Unos tubos químicos de un verde brillante sobresalían de sus cuellos, conectados a sus extremidades. Sus miradas estaban muertas y sus rostros no tenían emoción. Sin lugar a dudas, eran los hombres de Víctor, vándalos del sumidero de Son, a los que habían atiborrado de sustancias alucinógenas. Matones hipnotizados con químicos que seguirían cada capricho de Víctor al margen de su propia voluntad. Jace había esperado ver autómatas, pero era improbable que Víctor hubiera cruzado Piltover con semejante séquito sin llamar la atención. Aún así, estos taciturnos esclavos químicos eran igualmente peligrosos. Se voltearon hacia Jace y la niña, pero antes de poder llegar a ellos, el cañón de Jace estalló con energía voltaica. Una esfera de electricidad Hextech salió del interior y detonó en medio del grupo. Los esclavos químicos se estamparon contra las paredes inmaculadas del taller. Vaya manera de desperdiciar el elemento sorpresa, Víctor. Una máquina colosal cayó sobre la pila de quimioesclavos inconscientes. A los ojos de Jace, parecía lo que había imaginado. Un cruce entre un minotauro y un rascacielos muy enojado. ¡Cuidado! Gritó la niña. Jace puso los ojos en blanco. Estoy teniendo cuidado. Deja de entrar en pánico. Tengo la situación bajo... Una bestia de metal lo embistió en el pecho. El engendro mandó a Jace despedido hacia atrás. Aterrizó sobre un carrito con la espalda resquebrajándose por el impacto. Con un gruñido se puso de pie mientras la bestia se preparaba para atacar de nuevo. ¡Es la última vez que me tocas! Amenazó. Jace golpeó con su arma Hextech tan fuerte como pudo, transformándola de nuevo en un martillo a la mitad del golpe. El minotauro bajó la cabeza para volver a embestir a Jace, ignorando por completo el arco del arma. El martillo aterrizó donde debía con un resonante crujido. El minotauro con la cabeza sumida hasta el cuello se colapsó sobre el suelo. Una nube de vapor salió silbando de los restos. Jace reacomodó el martillo listo para un nuevo ataque. Vigiló el tragaluz. Pasaron unos minutos. Poco después, satisfecho, se dio cuenta de que el ataque había terminado. Intentó regresar a su mesa de trabajo, pero se dobló de dolor y se sujetó con fuerza el estómago. La niñita corrió a su lado. ¿Aún te duele donde te golpeó, ¿verdad? Obviamente. Entonces, no debiste dejar que lo hiciera. Fue tonto de tu parte. Jace alzó una ceja y miró a la niña, quien abrió los ojos de par en par, temerosa de haberse pasado de la raya. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Jace. ¿Cómo te llamas? Amarantina. Jace se sentó en su mesa de trabajo y tomó un destornillador. Dame tu juguete, Amarantina. Una enorme sonrisa de oreja a oreja apareció en el rostro de la pequeña. Entonces, si puedes arreglarlo. Jace le devolvió la sonrisa. No hay nada que no pueda arreglar. Jace le devolvió un lien de la lubrisa. ¡Gracias!